Música Que buena luchadista, intensa, como te sientes? Muy bien, muy agradecida, aquí con producciones, sabe, disfrutando de la arena López Mateos Si, que tal, como ves la mente aquí, con la gente? Bien, la verdad es que hay muchísima gente, y además aquí el público es calientito y se disfruta muchísimo Como estas viviendo, tu etapa ya de independiente amiga? Sí, me siento muy feliz, la verdad es que a veces me preguntaron, oye no escañas, y yo, no, soy muy feliz Y la verdad es que lo puedo decir, y se me nota muchísimo, me siento libre, me siento bien Y me siento muy agradecida con los promotores, con el público, con mis compañeros, con mis compañeras, me siento muy bien Con la lucha libre, hoy vemos a dos reinas de la lucha libre que difícilmente hace algunos años se podrían haber juntado Sí, la verdad es que hoy nos tocaron, hoy tocó la función con tres chicas, que la verdad la gente quiere muchísimo Mere, la reina de chocolate, y Wendy que es del terreno independiente Entonces bueno, hoy fue una buena lucha, hoy se juntaron tres chicas muy queridas por el público ¿Qué esperamos de ti? ¿Dónde pueden colar tus artículos oficiales? Híjole, tengo ahorita muchísimas funciones, gracias a Dios, en puertas, así que síganme en mis redes sociales Estoy en Instagram como erikacanceco-oficial O estoy en Facebook como erikacanceco, Twitter erikacanceco también, y estoy en TikTok también Abrazo a ustedes